Música 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 Ya gritando, mamá, por ahí el rojo a ver que he hecho mi cosa Y vienen buscando todo, todo lo que vengan Ya gritando, mamá, por ahí el rojo a ver que he hecho Y vienen buscando todo, todo lo que vengan Si te preguntan, mamá, por ahí el rojo a ver que he hecho mi cosa Y vienen buscando todo, todo lo que vengan Y vienen buscando todo, todo lo que vengan Música 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 Música